de la semana. Queridos amigos de TV Centro, es viernes, bienvenidos a esta, la primera entrega de los noticieros de El Comercio TV, mi querida Berito, buenos días, el mejor día de la semana. Así es, el mejor día de la semana, Robert, amigos servirentes, muy buenos días, viernes trece de enero, un día de muy buena suerte para todos aquellos que tienen la actitud correcta, así que una excelente mañana para todos ustedes, gracias por estar en nuestra sintonía. Quiero enviar un abrazo grande a los televidentes de Direct TV, que desde el día de hoy se unen a las transmisiones de Tele y Centro en todo el Ecuador, hasta en Galápagos, el día de hoy nos están sintonizando, canal ciento noventa y dos, esa audiencia grande de Direct TV, bienvenidos a este, nuestras emisiones de este canal, en el cual tenemos mucha diversión y también mucha información. Mucha información, amigos televidentes, y precisamente empezamos revisando cuáles son los principales titulares en esta mañana de viernes trece de enero. Vamos a revisar en los titulares del diario de comercio, la primera página del comercio, dice ningún cubano entrará a Estados Unidos sin visa, el presidente Barack Obama puso fin ayer a la política conocida como pies secos y pies mojados, que permitía a los cubanos conseguir la residencia apenas llegaban a ese país. El consejo exige información a rodas sobre sus asesores, mientras el alcalde pidió ayer al departamento de estado en Estados Unidos revelar los nombres del caso Odebrecht, diecinueve concejales votaron para que él aplique las funciones, explique las funciones de sus asesores externos. La iglesia católica pide bajar el tono en la campaña electoral. Rentabilidad de la banca privada bajó a seis punto ocho el año pasado. Ecuador asume hoy la presidencia del G setenta y siete más China. Cinco mil treinta y dos personas damnificadas viven en refugios. Esto desde el terremoto de abril pasado, una parte de los afectados decidió pernotar en Covachas en lugar de ir a los albergues instalados. Lo que dice la página principal del diario El Comercio. Vamos ahora a mirar la página de deportes de Comercio. La primera noticia es Manaví celebra su primer título, esto, en básquetbol. Lo que nos pone Diario Comercio en su página de deportes. Tiempo de mirar a las seis cincuenta y seis. ¿Cómo está el tráfico en la ciudad de Quito? Alison Corral está en el sector de la pausa editadora con el reporte del tráfico. Mi querida Ali, buenos días. Temperatura baja en la ciudad de Quito, ocho grados centígrados, hace frío, así que averiguarse. ¿Cómo está el tráfico, Ali? Buenos días. Hola, ¿Qué tal, amigos? Felicidades, mi querido Robert, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en este viernes, inicio de fin de semana, en el sector de Luluncoto, la pausa editadora, sobre la avenida Naco. Veme es que a esta hora de la mañana, cuando son exactamente las seis y cincuenta y seis de la mañana, hay presencia de tráfico vehicular en este sector, sobre todo desde el sur al norte de la ciudad. Así que si usted está pensando en tomar esta vía para entregar a sus actividades normales, nosotros le recomendamos tomar otra vía alterna para que pueda llegar a tiempo. A esta hora de la mañana, como tú lo mencionaste, Robert, hace frío aquí en la capital, una mañana helada, ocho grados centígrados, así que nosotros le recomendamos salir bien abrigado con una chompita, una bufandita y guantes para que usted no se resfríe en este día viernes y pueda vivir las actividades de este fin de semana. Tomar atención a todos los automóviles, que su placa termina en cero y nueve, pues desde las siete de la mañana rige el pico y placa. Esa es la información que nosotros les tenemos a esta hora de la mañana, les deseamos un excelente fin de semana. Lo propio del partido, un gran viernes, así es el tráfico en la ciudad de Quito, hay que tomar las precauciones, las lluvias van a continuar. Así es, salga preparado de su hogar para lluvias por la tarde. Ahora empezamos con el tema político. Elecciones dos mil diecisiete. Iniciamos contándoles que el candidato a la presidencia del Ecuador, Guillermo Lazo, estuvo en las ciudades de Cuenca y Azogues, desarrollando su campaña electoral. El postulante ofreció entre sus propuestas mantener el precio del cilindro del gas y también el bono solidario. Guillermo Lazo, aspirante a la presidencia de la república por la alianza Creosuma, estuvo en la ciudad de Cuenca. Dentro de su agenda de campaña, el candidato ofreció una rueda de prensa donde se comprometió a generar miles de empleos. La alternativa del cambio para crear un millón de empleos en cuatro años de gobierno para sacar al Ecuador de la crisis. Asimismo, reiteró su compromiso con el acuerdo sobre el tema minero. No habrá ningún proyecto minero por encima de la cota de dos mil ochocientos metros de altura. Igualmente, se comprometió a más de no subir el precio del cilindro de gas a... Eliminaremos el ICE del cien por ciento a la importación de cocinas de gas. Ratificó su compromiso en respetar el bono solidario. Vamos a mantener el bono de desarrollo humano. El binomio Guillermo Lazo y Andrés Paez, junto con sus simpatizantes, participaron en una caravana efectuada tanto en las ciudades de Azogues y de Cuenca. Las principales calles de estas urbes fueron recolhidas por los postulantes. El cierre de la planificación electoral de CROE y SUMA concluyó en la transición y en sus propuestas. Prometemos que no vamos a subir ni un solo centavo en el precio del cilindro de gas. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y en el marco de la campaña electoral de febrero próximo, la tarde de este jueves 10 de enero, el candidato a la presidencia por alianza país Lenín Moreno se reunió en Quito con jóvenes pertenecientes a la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, donde expuso sus propuestas de gobierno e indicó que se generarán 20 mil créditos para emprendimiento juvenil y 250 mil plazas de trabajo al año. Lenín Moreno, aspirante a la presidencia por el partido oficialista, expuso ante la comunidad universitaria sus propuestas de gobierno. En el campo de la educación, indicó que se crearán 40 universidades técnicas. Reorientaremos a aquellos alumnos que por aubes circunstancias no tengan actitudes ni actitudes para las carreras regulares. Resaltó la generación de créditos para emprendimientos jóvenes. 20 mil créditos de 15 mil dólares cada uno, en los cuales no les vamos a preguntar por el pasado. A un estudiante hay que preguntarle por el futuro. Posterior respondió inquietudes de los estudiantes frente a economía y producción en el área de agroindustria. Vamos a destinar aproximadamente 500 millones de dólares y 200 millones de dólares más para garantizar no menos de 800 millones de dólares en créditos del exterior o del país para que los agricultores puedan transformar la materia prima en una materia con valor agregado. ¿Cómo incentivar el turismo? Hay que capacitarlos, por supuesto, y cada fin de año se establecerá un examen para que cada embajada presente sus índices con índices de gestión, los resultados que ha alcanzado con respecto al crecimiento de turistas. Generación de plazas de empleo para los futuros profesionales. La oferta que yo puedo realizar es de 250 plazas de empleo anuales para que en dos años cubramos prácticamente la demanda de empleo en el país y tengamos desempleo cero. En Quito informó Adriana Rojas. La candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, recorrió tres cantones de Manaví. En esta provincia anunció como propuesta la campaña de condonación de deudas a treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho agricultores, deudores ellos, de Ban Ecuador. La intervención al sector agrícola y pesquero fueron los temas tratados durante su visita a esta provincia. Puerto Viejo, Jipijapa y Montecristi fueron los cantones de Manaví que la candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, recorrió durante su primer día programado en esta provincia. En Puerto Viejo anunció como propuesta de campaña la condonación de deudas a treinta y mil novecientos cuarenta y ocho agricultores que mantienen créditos pendientes con Man Ecuador. Junto con los intereses, gastos judiciales y administrativos y el resto de las personas que deben entre diez mil y veinte mil dólares, se les va a reprogramar. La otorgación de créditos para el sector pesquero del país fue otro de los puntos abordados durante su agenda de actividades. Van a tener crédito desde también Man Ecuador porque se debe dar crédito al pescador artesanal. En Jipijapa mantuvo reuniones con varios grupos sociales, allí socializó el proyecto de su plan de vivienda. Con cero entrada a veinte años plazo y con cuotas que van en tres ciento cincuenta dólares para las personas de menos recursos. Eso genera empleo, empleo para albañiles, empleo para gaspiter. En Montecrisi cerró su agenda con una caravana vehicular. Desde Montecrisi, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y el candidato presidencial Paco Moncayo visitó la provincia de Timborazo y debió a efecto una caravana motorizada y anunció que trabajaría en función de varios proyectos para el cambio del país. En medio de una gran multitud y una caravana motorizada, el candidato a la presidencia de la República por la Alianza Izquierda Democrática Pachacútic llegó hasta Río Bamba donde llevó a efecto un recorrido. Un recibimiento cariñoso, apoteósico de esta que es nuestra tierra, tierra de mis ancestros. Anunció trabajar en función de las necesidades primordiales del país. Para poder ayudar al país a salir adelante, resolver sus principales problemas, empleo, seguridad, educación, salud. Casi al caer la noche, Moncayo continuaba con su proselitismo. En cuanto a los impuestos, el candidato dijo. Y así con el apoyo de cientos de simpatizantes terminó su periplo por la provincia de Timborazo. Informó Darwin Altamirano. Iván Espinel y Patricio Zucquilanda participaron del diálogo propuestas presidenciales 2017 para Manaví. El evento fue organizado por la Unión Nacional de Periodistas de Manta. Dos de ocho candidatos presidenciales que participan para las próximas elecciones asistieron al evento diálogo propuestas presidenciales 2017 para Manaví, acto que fue organizado por la Unión Nacional de Periodistas de Manta. Que Manaví conozca de primera mano, de fuente del candidato, cuál es su propuesta para esta provincia. Iván Espinel por el Movimiento Fuerza Compromiso Social y Patricio Zucquilanda por el Partido Sociedad Patriótica presentaron sus propuestas. Entre los temas se trató la recuperación de Manaví después del terremoto. Un régimen especial para los que perdieron todo su patrimonio o parcialmente condonando las deudas o congelándolo. Manaví está inmerso dentro de un programa nacional de reconstrucción. Ecuador está comprometido con Manaví. Reactivación del sector agrícola y ganadero. Y el crédito tiene que venir de la banca internacional porque es la única que nos está ofreciendo al uno y un y medio por ciento. Planta procesadora de lácteos del Estado que subvenciones a todo el sector lechero ayudando y créditos productivos directos. Inversión para reactivar la economía. Nombrar la zona franca, jurídica y comercial. Tenemos que traer a todas las empresas nacionales y extranjeras para que vengan a territorio ecuatoriano exoneradas totalmente de impuestos. Con cámaras Eduardo García de demanda provincial de Manaví informó Guendí Delgado. Son las siete y cinco en la mañana. El comercio presenta en cien segundos del segmento especial con las propuestas de los ocho aspirantes presidenciales. En esta corta entrega, Javier Bastantes nos describe cuál es el planteamiento que realizan los candidatos sobre el comercio exterior. Encontrar un equilibrio para la balanza comercial ha sido un proceso cuesta arriba para el gobierno. Resolver esta situación es otro de los retos que tiene el próximo presidente. Con la aplicación de las salvaguardias se trató de evitar que esa balanza sea más favorable para las importaciones. Ahora, la gran oportunidad para exportar más viene con el acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué proponen los candidatos en materia de comercio exterior? Veamos sus propuestas. Lenín Moreno ofrece una inserción estratégica en otros mercados que permita mantener una relación comercial de respeto con todos los países. Guillermo Lazo dice que Ecuador necesita integrarse al mundo para tener una economía moderna. Para ello, promueve la firma de acuerdos comerciales con Estados Unidos, con China, con Japón. Cynthia Viteri incluye en su agenda, además de la firma de tratados, medidas para fomentar la producción y una de ellas es la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Paco Moncayo sostiene que lo más importante es incentivar acuerdos comerciales, sobre todo mirando hacia la cuenca del Pacífico como lo han hecho países como Colombia y Perú. Abdalá Bucarán asegura que respetará el acuerdo firmado con la Unión Europea, pero cree que es necesario saber en qué condiciones se lo hizo. Añade que se requieran acuerdos éticos con China. Washington Pesantes también es partidario de suscribir acuerdos comerciales y dar apoyo a los productores para fortalecer su oferta exportable. También apoya el acuerdo con Europa. Patricio Zucquilanda señala que de llegar a la presidencia va a emprender un proceso de negociación con los países más poderosos del mundo y beneficiar a grandes y pequeños productores. Por último, Iván Esquiner considera que si bien hay que defender la soberanía en comercio exterior, hay que ser coherentes con los beneficios que se pueden lograr para el país. Estas y otras propuestas de los candidatos las puede encontrar en elcomercio.com. Y usted podrá conocer más sobre los planes de gobierno en el diálogo presidencial que organiza Grupo el Comercio y que se transmitirá a través de la pantalla de Televisentro el próximo cinco de febrero. Invitados todos. Siete de la mañana con ocho minutos les contamos que el candidato a la vicepresidencia de la República por sociedad patriótica, Johnny Jorge, es un dirigente agricultor agroindustrial y exportador con más de treinta años de experiencia en el campo. Su propuesta gira en torno a convertir el agro en políticas de Estado para que se convierta en una fuente poderosa de ingresos. Muchas gracias, mi amado. Pase adelante. Johnny Jorge tiene linaje árabe pero creció en el campo donde se ha forjado como agroindustrial. Fundador de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, el colectivo Fuerza Campesina Ecuador y binomio del presidenciable de sociedad patriótica, Patricio Zucquilanda, dice que ahora le toca al agro. Los agricultores al poder. Cada día se repite que el campo hace ciudades, pero la ciudad no se preocupa por el campo. Definitivamente tenemos problemas y afectaciones al medio ambiente. Piensa en la necesidad de una soberanía alimentaria que trascienda al principio constitucional. Ahora, por una necesidad vital, el Ecuador tiene que volcar todos sus esfuerzos y todos sus recursos, tiene que canalizarlos en forma eficiente para poder pagar la deuda. Afirma que los emprendimientos se encuentran con muchas piedras en el camino. Constituir una empresa demanda mucho tiempo y dinero. Es engorroso iniciar una empresa y generar empleo. ¿Qué plantea sociedad? Nosotros facilitar absolutamente y en forma frontal y terminante, nada de trámites engorrosos. Unificar y a la vez respaldar al sector productivo, reduciendo tributos. No cree que la deriva de los campesinos se supere únicamente con líneas de crédito. Habla de ideas creativas y nuevos sistemas de producción. Para que el producto ecuatoriano sea competitivo. ¿Y cómo se emprende sin dinero? Ah, no. Los consumidores tienen dinero. Todo el alimento se consume y se paga inmediatamente. Pero el capital semilla. Usted tiene aquí instituciones públicas. El Ecuador tiene en su presupuesto. Tiene dinero para pagar a la policía. Nosotros tenemos un plan de canasta campesina para proveer de alimentos. Cuestiona entonces los indicadores de la deuda externa, pasivos que serán parte de la herencia del nuevo gobierno. Mire, 44 ministerios. Yo no puedo admitir que usted invierta 1.500 millones de dólares en un terraplén en el aromo y con esos 1.500 millones de dólares nosotros hubiéramos podido invertir en 150.000 hectáreas de camaronera. Lo que significaría 6.000 millones de dólares anuales en exportación de camarones. Pues augura que esta vez el agro sí llegará al poder. Informó Jorge Escobar. La conferencia episcopal ecuatoriana presentó la carta apostólica en donde hizo un llamado a la ciudadanía a votar con conciencia y a los políticos a actuar bajo los preceptos éticos. La conferencia episcopal ecuatoriana presentó una carta apostólica en donde hace un llamamiento a la ciudadanía para ejercer un voto consciente y en los partidos políticos a mantener la ética durante este proceso electoral. Un pacto por el bien común que promueva relaciones de equidad y de justicia siempre por encima de intereses de partido o de grupos de poder. Necesitamos políticos que promuevan un auténtico diálogo social. Además se pronunció frente a los últimos escándalos de corrupción suscitados en el país para que los políticos y ciudadanos actúen de acuerdo a los valores de la iglesia y hagan una regeneración ética. El tema de la justicia pues es un tema fundamental porque si no hay justicia ¿qué hay? Injusticia e impunidad. Y esto pues es acabar de rematar el gran problema de la corrupción. Un país tiene que tener los recursos legales suficientes como para poder perseguir todo lo que significa deshonestidad y corrupción. Hicieron un llamado para que se baje el nivel de la confrontación política durante el proselitismo electoral. Y naturalmente pues un llamamiento de padre y pastor y hermano y amigo de algunos candidatos que bajen el tono de acusación. Esta carta se sociabilizará a la comunidad en todas las parroquias. En Quito informó Alison Corral. Amigas y amigos muy buenos días estamos iniciando ya el viernes cerquita del fin de semana y como siempre a su lado con la información completa del comercio.com Ayer el presidente Rafael Correa partió hacia Nueva York Estados Unidos donde recibirá la presidencia del G77 más China organización que agrupa a 134 países miembros. El acto oficial se realizará en la Organización de Naciones Unidas ONU. El mandatario dijo que Ecuador fue electo para ese cargo en reconocimiento a su lideraz. En otras noticias el florecimiento de los guayacanes pinta de amarillo a colines ubicado a 90 kilómetros de Guayaquil el atractivo natural fortalece la oferta turística en Guayas. Desde la semana pasada los turistas han llegado para admirar este espectáculo que llena de flores amarillas a este árbol milenario y aparecen luego de las primeras lluvias del invierno. Actualización noticiosa del Comercio en un clic. Continuamos con más de información. Muchas gracias Ana Belén y les contamos que el fiscal general Galo Chiriboga informó que se ha descartado por el momento que la detención de Mauro T tenga alguna relación con el caso Odebrecht. El fiscal se reunió con el nuevo ministro del interior para ratificar su cooperación en la lucha contra la delincuencia. El ministro de gobierno Pedro Solínez llegó a la fiscalía para reunirse con Galo Chiriboga. En medio de la cita el fiscal general confirmó que hasta el momento de las investigaciones realizadas no se ha encontrado ningún vínculo entre la detención de Mauro T y el caso Odebrecht. En el momento nosotros no tenemos evidencia sobre ese punto ahora. Recordemos que Mauro T fue detenido el pasado 6 de enero cuando arribaba al país. A él se lo relaciona directamente con el alcalde metropolitano pues se reconoce que fue asesor cercano del Burgomaestre y aunque la relación de Mauro T y Odebrecht se había creado desde sectores del régimen el fiscal deja en claro que por el momento esa vinculación no existe. Es una situación que tiene una vertiente de investigación del servicio de rentas interno y de la UAD en la cual detectan operaciones inusuales e injustificadas y no declaración tributaria sobre esos ingresos en un periodo de tiempo claramente definido. Lo que se anuncia el fiscal es que se ha logrado recopilar vasta información luego del allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Quito. Se hizo un allanamiento a las oficinas de Odebrecht ahora en Quito encontró información financiera de la contabilidad del año 2012 al 2017 esa información ya la tiene la fiscalía hemos encontrado contratos y reajustes de cantidades en proyectos que estaban en papeles de esos procesos y por lo tanto una vez de que tengamos analizado eso fortalecerá nuestra investigación que la cooperación en el tema será fundamental por ello el fiscal no ha descartado viajar a los Estados Unidos para obtener más datos desde la misma fuente la cooperación también se la dará conjuntamente con la policía la policía nacional que está formando político y administrativo del ministerio del interior actuará a petición de la fiscalía general del estado o por disposición de un juez de lo penal informó Javier Gallo el pleno del consejo metropolitano aprobó la resolución para transparentar la información de la contradicción del metro de Quito además de exportar a la contraloría para realizar un examen patrimonial a los funcionarios municipales que participaron en los procesos de Odebrecht en medio de manifestaciones a favor y en contra del alcalde Rodas y con un fuerte resguardo del edificio municipal sesionó el pleno del consejo metropolitano en el cual se aprobó iniciar las investigaciones sobre estudios negociaciones de contrato y ejecución del metro de Quito y las dos fases de la ruta viva exhortando a la contraloría general del estado a realizar un examen patrimonial de los funcionarios municipales que participaron en estos procesos esta resolución es para transparentar todos los procesos alrededor del tema de Odebrecht y de la actuación de funcionarios externos o de funcionarios que tengan algún tipo de responsabilidad por delegación del alcalde metropolitano y eso incluye por supuesto a obras de la administración anterior además la resolución aprobada con 19 votos a favor busca determinar cuáles eran las funciones que se habrían delegado a Mauro T en qué otros temas estuve involucrado Mauro Terán por delegación del alcalde en relación a los temas municipales yo no estoy señalando en lo más mínimo el problema legal que enfrenta Mauro Terán frente a la fiscalía criterio con el que concuerda la concejal Chacón argumentando que la hora detenido no sólo habría tenido relaciones al interior del cabildo hemos tenido diferentes tipos de acercamientos sabemos por declaraciones del alcalde también y por lo que nos consta nosotros que es una persona que ha dado asesoría política conocemos también que ha sido el nexo de la alcaldía con el gobierno central otro tema que preocupa a los concejales son las supuestas conversaciones informales que se habrían realizado para llevar a cabo la contratación de la segunda fase del metro de Quito nos hablaron de negociaciones cuando han sido informales y lo tengo por escrito con firma del señor Anderson en donde él me envió los correos electrónicos con los que estaba haciendo la negociación La resolución aprobada incluyó la prohibición de realizar nuevos contratos con la empresa brasileña Odebrecht y la convocatoria a una sesión extraordinaria en la que se espera contar con la presencia del alcalde de la capital informó Sofía Bintimilla 7 de la mañana con 18 minutos y tras reunirse con la directora de asuntos andinos del departamento de estado de los Estados Unidos el alcalde de Quito Mauricio Rodas ha explicado que entregó un documento dirigido al departamento de justicia para conocer la lista de involucrados en el caso Odebrecht en el que señalamos el enorme interés que como alcaldía de Quito y como ciudadanía quiteña tenemos para que lo más pronto posible se difunda información completa respecto a las supuestas prácticas ilícitas de la empresa Odebrecht en el Ecuador desde el año 2007 en función a lo señalado por un documento del departamento de justicia de los Estados Unidos de tal manera de esclarecer la verdad y de desvirtuar vinculaciones sin sustento respecto a supuestos actos de corrupción con el contrato del metro de Quito es evidente que se ha iniciado un curso de persecución política en nuestra contra que muy probablemente va a continuar muy probablemente se va a incrementar y es por eso importante denunciar estos hechos ante instancias internacionales en la tarde de este jueves 12 de enero el presidente Rafael Correa viajó a Nueva York en los Estados Unidos donde recibirá la presidencia del G77 en la esquina organización que agrupa 134 países miembros antes de su partida el mandatario se refirió a varios temas entre los que calificó de infantil la reacción del alcalde de Quito Mauricio Rodas al denunciar persecución política ante organismos internacionales viaje alcalde Rodas es lamentable una reacción bastante infantil en vez de viajar el alcalde Rodas a Washington hablar con quien quiera debería explicar pues por qué o decirle a su amigo que él dice que es su amigo por qué tiene 6 millones de dólares depositados entre el 2014 y el 2015 cuando llega la nueva administración municipal y coincidente con los contratos del metro de Quito también hay decenas de millones en las cuentas de un candidato de la derecha tungurahuense para una un curul a nivel nacional como alterno decenas de millones todo el mundo sabe que ese señor también participó de las negociaciones del metro yo no creo que hayan recibido a Rodas revise quien lo está recibiendo caso Petro Ecuador con permiso judicial orden de fiscal se pudieron revisar los correos de este señor Charlie Pareja Cordero que dejó destruida su computadora pero no puede borrar lo que está en los correos electrónicos en todo caso se han rescatado esos correos y es terrible lo que se ha encontrado y como por ejemplo desde febrero del 2013 yo gané la presidencia el 17 de febrero del 2013 me parece el 20 de febrero del 2013 ya se reunieron los Isaías o entraron en contacto los Isaías con Charlie Pareja con Chiqui Castro Javier Castro el otro de los Isaías para hacer todo un plan para desestabilizar el gobierno donde está involucrado Fundamedios Galo Lara Villavicencio lo mismo de siempre Presidencia G77 más China Esto demuestra pues el reconocimiento a nivel mundial del liderazgo del Ecuador de lo que hemos aportado estos años y los procesos que se están viviendo en nuestro país nosotros insistiremos en que se prohíban los paraísos fiscales para evitar la corrupción lavado de dinero se seguirá trabajando por la conservación ambiental el Tribunal Internacional de Justicia Ambiental para que se responsabilicen los grandes contaminadores del daño que están haciendo al planeta con la democratización de las Naciones Unidas para que sea la Asamblea la que tome las más importantes decisiones y no un grupo de países privilegiados Púltiples dudas se plasman después de que la Asamblea aprobó la nueva ley de contratación esta que establece una contribución por las mejoras que se realicen en los sectores Los concejales aseguran que la normativa crea un nuevo impuesto mientras que el oficerismo explica que se debería fijar los porcentajes máximos que el gobierno podrá recuperar en su inversión Miren Quienes analizaron y aprobaron la ley de contratación defienden la decisión de haber incluido la posibilidad de que el gobierno cobre una contribución por mejoras en los barrios en donde se construya obra pública Y lo que se hace es que no sean solamente los municipios que puedan cobrarse esta contribución especial sino también el gobierno central con las obras que se hacen No es que estamos diciendo que se está duplicando es decir que el municipio le vaya a cobrar y también el gobierno central le vaya a cobrar Es de acuerdo a quien ejecutó la obra No quieren catalogar a la contribución como nuevo impuesto pero reconocen que ese rubro no se había cobrado antes La ciudadanía sabe que el aportar también mejora mejora el bienestar de ellos mejora también sus predios en sus avalúos Yo creo que todos en ese momento todos ganamos En el municipio de Quito dicen que a las cosas hay que llamarlas por su nombre El nuevo impuesto afectará sin duda a los ciudadanos aseguran Eso sin duda alguna es un nuevo impuesto que entrará en vigencia una vez que el ejecutivo así lo crea conveniente Que la reglamentación del SRI deberá ser clara pues podría contraponerse a las disposiciones que han emitido los municipios para el cobro por mejoras A mí la preocupación que me salta es nuevamente la inobservancia al 264 de la constitución porque ahí establece que los que tienen que levantar los catástrofes son los municipios Ahora hay una supra entidad a nivel nacional quien será la encargada de hacer este tipo de levantamientos Fausto Terán por su parte asegura que la contribución lo que busca es recaudar nuevos rubros para poder seguir construyendo obra en el país pero deja en claro que el SRI deberá elaborar una tabla para determinar el monto máximo que se cobrara en la contribución No es que si yo hago una obra de 100 yo tengo que cobrar esos 100 sino también son porcentajes de eso también tiene que haber de acuerdo a un reglamento que existe que tienen los municipios y que tiene que también ser establecido un reglamento que tiene que ser manejado y aplicado a través del SRI En todo caso la ley está en manos del presidente de la república quien deberá analizarla y decidir si la beta o emite el ejecútese para que sea pública en el registro oficial Informo Javier Gallo 7 de la mañana con 24 minutos y la superintendencia de control de poder de mercado modificó medidas preventivas en torno a las resoluciones emitidas el pasado 13 de diciembre y 3 de enero respectivamente En ellas entre otras cosas se elimina el plazo que tenían los bancos privados para implementar el sistema de dinero electrónico Con el fin de que se mejore el cumplimiento de la normativa la superintendencia de control y poder de mercado modificó las medidas preventivas de las resoluciones emitidas el 13 de diciembre y 3 de enero pasados Las medidas preventivas fundamentales no han sido cambiadas las que tienen que ver con la denigración con la prohibición de que eventualmente los bancos sigan denigrando al dinero electrónico esas se mantienen Las otras tienen más bien un carácter estrictamente técnico que permite el cumplimiento el mejor cumplimiento de las medidas preventivas como por ejemplo el tema de los plazos Dichas modificaciones entre otras cosas eliminarían el plazo para implementar en los bancos privados el sistema de dinero electrónico mismo que en la resolución del 13 de diciembre afirmaba que debía ser en 30 días máximo Anclamos el tiempo o el plazo para el cumplimiento de las medidas preventivas a lo que determine el Banco Central del Ecuador y las autoridades competentes en la materia ya no les estamos poniendo los 30 días que en principio se habían manifestado el pasado martes 11 de enero el juez Germán Grandes no acogió el pedido de acción de protección presentado por la Asociación de Bancos del Ecuador esto significa que sigue vigente la orden para que las instituciones financieras procedan a la implementación de la creación de cuentas de dinero electrónico afectos de facilitar las transacciones a los usuarios consumidores o entidades que hayan optado como medio de pago el dinero electrónico en Quito informó Andrea Orbe y el Ministerio de Ambiente aseguró que no se cerrará acción ecológica pues no encontraron vinculación entre las declaraciones realizadas por la organización y los actos violentos producidos en la parroquia de Pananza en Morona, Santiago tras un proceso de investigación el Ministerio del Ambiente desestimó la petición de cierre que realizó el Ministerio del Interior contra la organización acción ecológica es porque no vimos una vinculación directa entre los comunicados que realizó acción ecológica con los hechos violentos que suscitaron en la provincia de Morona como ustedes conocen al no encontrar esa vinculación por eso dimos la etapa los 10 días para que se nos remitan todas estas pruebas se desestima en ese caso la disolución recordemos que este proceso inició debido a las denuncias realizadas por la empresa minera que opera en la porroquia de Pananza de la provincia de Morona, Santiago en la solicitud de extinción y disolución el Ministerio del Interior argumenta la organización acción ecológica a través de publicaciones en las redes sociales ha manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad Schwarz señalando que mientras subsistan estas iniciativas mineras la nacionalidad Schwarz no podrá estar en paz por lo que el Ministro del Ambiente recomendó a la organización abstenerse de emitir criterios y juicios de valor que puedan provocar o alentar acciones violentas no propender a la emisión de criterios u opiniones a través de comunicados y publicaciones en momentos y situaciones de conmoción social que pudieran ser interpretados como factores de alteración de la paz además exhortó acción ecológica para cumplir con las funciones para las que fue creada a cumplir con los fines y objetivos para los cuales fue constituida en concordancia con la constitución de la república y demás normativa vigente sobre esta materia Los implicados pueden apelar el dictamen en caso de considerar lo necesario En Quito informó Andrea Valareso Son las 7 de la mañana con 28 minutos y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que la banca fue un negocio menos rentable el año pasado al cierre del 2016 ese indicador que toma en cuenta la relación entre la utilidad y el patrimonio fue del 6.8% mientras que en el 2015 fue del 9% para conocer más detalles de este tema nos acompaña Mónica Orozco editora de Economía y Negocios de Diario El Comercio ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Por qué la banca privada fue menos rentable el año pasado? Berito, amigos televidentes buenos días Así es, invertir en el negocio bancario fue menos rentable como lo has mencionado el año pasado en el 2016 por cada 100 dólares que una persona o un banquero invertía en este sector apenas recibió una rentabilidad de 6,8 dólares en el 2015 al invertir 100 dólares en el sector financiero la rentabilidad en cambio era de 9 dólares básicamente esto estuvo afectado en general por la recesión económica que vivió el país en el 2016 y esto afectó la colocación de créditos que es donde principalmente se consigue la rentabilidad en el sector financiero Bueno y sin embargo el sector financiero presentó cifras positivas en cuanto a depósitos y también a que bajó la morosidad ¿a qué se debe en estas cifras? Se debe a la gran liquidez que tuvo el país el año pasado y es que la gente no demandaba créditos esto hizo que los bancos no pudieran colocar toda su meta prevista alrededor de 10 mil millones se había anunciado que se esperaba colocar en el segundo semestre del año pasado pero solamente se colocaron 9 mil 400 millones de dólares aún así los depósitos en los bancos crecieron un 16% esto da cuenta de todos modos a que la banca está solvente y líquida Perfecto Moni ahora coméntanos cuáles son las expectativas y las previsiones de la banca frente al actual escenario económico y político que se está perfilando para este año 2017 el consumidor aún está con una posición restrictiva en este año sobre todo porque no se conoce cuál será el escenario electoral el escenario de las nuevas reglas de juego que se podrían establecer tras las elecciones que se tiene que conocer y definir todo hasta mayo de este año así es que la banca espera pues que a partir del segundo semestre pueda haber señales de mayor estabilidad y puedan cumplirse sus nuevas metas en cuanto a colocación de créditos pues también tenemos que contarles que sobre el dinero electrónico se cambiaron las reglas de juego está previsto que hasta este sábado los bancos tengan la obligación de poder facilitar la creación de cuentas a los clientes del sector financiero pero esto el organismo de control esto es la superintendencia de control de poder de mercado dio marcha atrás y quitó el plazo dijo que el plazo ya no vence este sábado sino que solo definirá el banco central del ecuador así que todavía hay normas que se tienen que definir este año para el sector financiero para el sector financiero y para algunos sectores del país muchas gracias Moni por la información un excelente mañana siete horas con treinta y un minutos momento de una pausa comercial pero quédese con nosotros regresamos con más vamos a contarles que tres extranjeros que pretendían robar un banco fueron detenidos además en el sur de Quito fueron capturados cuatro presuntos robacazas los detalles cuando regresemos gracias por acompañarnos en el sector de la mitad del mundo tres presuntos continuamos con más información y en el sector de la mitad del mundo tres presuntos asaltantes de entidades financieras fueron capturados por la policía los detenidos eran extranjeros y portaban armas de fuerza agentes de la unidad de inteligencia antidelincuenciales tenían de alguna forma vigilados y el operativo estaba listo cuando los sospechosos llegaron hasta una agencia bancaria ubicada en el redondel de la mitad del mundo no esperaron que den el golpe más bien les sorprendieron sin darles oportunidad a burlar el operativo acuerdo a los trabajos del campo de la OIAD veníamos realizando seguimientos y vigilancia de una motocicleta a uno de los individuos de los tres sospechosos unos llegó en motocicleta y los otros dos en un taxi aparentemente tenían planificado concretar un robo a la entidad financiera pero cuando caminaban por el patio principal agentes del grupo de intervención y rescate les cerraron el paso todos al piso y las manos atrás su intención era ingresar al banco una vez al cierre del mismo aquí en el sector de la mitad del mundo en la requisa encontraron que los extranjeros cargaban armas de fuego tenían en las cinturas revólveres con su respectiva munición indicador que no estaban de paseo sino más bien que llegaron para llevarse un botín considerable pero inteligencia de la OIAD acabó con sus malévolas intenciones y evitó que clientes de la agencia bancaria salgan perjudicados incluso muchas veces malheridos porque los acapintas no dudan en tirar del gatillo muy buen trabajo de la policía pienso que desde mucho antes está haciendo un buen trabajo la policía los tres colombianos fueron llevados hasta la unidad de aseguramiento de la fiscalía mientras criminalística levantó evidencias las tres armas pasaron a cadena de custodia para su respectivo análisis por decir que hayan sido utilizadas en otros robos asaltos incluso homicidios que tienen relación que tienen relación esta investigación en referencia a la operación jaque mate 1 entonces les prende información que posiblemente habían individuos de una estructura que pretendían realizar robos a diferentes entidades bancarias a los extranjeros como que se les durmió el diablo y San Pedro salió ganador y la lluvia frenó el accionar policial en Quito informó Iván Casamen cuatro sujetos dedicados aparentemente al robo de domicilios fueron capturados en el barrio La Merced esto en el sector del Ecuadoriana en la ciudad de Quito según el informe policial tenía en el vehículo algunos artículos que se sustrajeron de una vivienda el microfón popular al que madruga Dios le ayuda en esta ocasión jugó en contra de cuatro sospechosos de estar dedicados al robo de domicilios aprovecharon que el dueño de casa salió e ingresaron para apoderarse de dos cilindros de gas una radio grabadora un televisor y dinero un buen vecino se percató que extraños estaban en la casa de Don Pedro avisaron a la policía los uniformados llegaron a tiempo y empezó la persecución a las cuatro de la mañana fuimos alertados por el EQ911 se le envió al personal policial a bordo de un automóvil los sospechosos lograron burlar al patrullero por varias cuadras cuando fueron alcanzados no pudieron justificar las cosas que estaban en el interior del vehículo cuatro sujetos fueron detenidos y llevados hasta el cuartel policial de Quitumbe donde al verificar sus antecedentes los uniformados confirmaron que tenían un amplio historial delictivo nos tomamos con la sorpresa que son los mismos que fueron detenidos por la policía judicial por la policía nacional de aquí del distrito Quitumbe el 22 de abril del 2016 por el mismo delito de robo de domicilios Edgar Agustín R cuenta con dos detenciones Edwin Rodrigo B una José Fabián B dos y Estuardo O nada más y nada menos que ocho detenciones por delitos como robo agravado tenencia ilegal de armas asociación ilícita entre otros Estas personas con estos antecedentes que tienen con los tres partes policiales que nosotros les hemos detenido en nuestro sector puedan ser ya judicializados por ser incidentes y darle la pena que corresponde El dueño de la vivienda reconoció sus pertenencias e indicó que salió a eso de las 3 de la mañana al mercado mayorista dejando la casa sola lo que habría sido aprovechado por los sospechosos La misma organización banda o los mismos sujetos que nos están robando en nuestro sector con esta modalidad de robo a domicilio Nuevamente se fueron a descansar al parecer una mancha más a su hoja de vida ya no les asusta como que se acostumbraron a vivir del esfuerzo ajeno En Quito informó Iván Casamen Y el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de un joven de aproximadamente 22 años fue hallado en el interior de una vivienda en construcción al parecer el fallecido habría sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes Esto ocurrió en el sector de Guamaní al sur de Quito Fue en la terraza de este inmueble aún en construcción donde se encontró el cadáver del joven de aproximadamente 22 años La propietaria de la edificación habría llegado para realizar algunas actividades sin imaginar que se encontraría con el macabro hallazgo Lo que pasa es que le van a tender un poco de ropa encima y ya le encuentran el cuerpo ahí enseguida le llaman al 911 y ya La propietaria del inmueble al momento que viene a abrir el inmueble para colgar una ropa encuentra al hoyo exiso en la parte de la terraza Hasta el lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida Dinased y Criminalística Según las primeras investigaciones el cuerpo presentaba heridas de arma blanca Si hay un cuchillo que estaba al lado del cuerpo del hoyo exiso Tiene cuatro heridas de arma blanca una a la altura del corazón otra a la altura del abdomen en el ombligo y otra en la parte derecha Aparentemente el joven llevaba varios días desaparecido El día de hoy la señora madre se acercó hasta la Dinased en donde puso la respectiva anuncia por cuanto el hijo se encontraba desaparecido desde el día viernes 6 de enero Según versiones de moradores el hoyo exiso vivía en la casa de al lado junto a su esposa y a su hijo el día en que habría desaparecido comentan que presuntamente mantuvo una fuerte discusión con su pareja Tiene problemas con la esposa y a raíz de eso él creo que se ha matado Por más de una hora peritos realizaron las investigaciones y tomaron las versiones que contribuyan a esclarecer las causas de esta muerte Nosotros estamos realizando las investigaciones pertinentes con la con la conviviente con la actual conviviente y según eso nosotros podemos determinar realizar el informe respectivo para enviar a la fiscalía y determinar la verdadera causa En medio del asombro de vecinos y el desconcierto de familiares el cuerpo fue trasladado por medicina legal hasta la morgue para la respectiva autopsia de ley En Quito informó Adriana Rojas Pares de familia de una unidad educativa en Santo Domingo denunciaron que alrededor de 20 niñas fueron presuntamente víctimas de abuso sexual por parte de un conserje El presunto autor se encuentra próximo Alrededor de 20 niñas de entre 5 y 7 años habrían sufrido un supuesto abuso sexual por parte de un conserje de la institución educativa a la que asisten Pienso que para 20 30 niñas no ha sido de ahora no más esto ha estado ya ha venido sucediendo ya Se presume que son más de 20 o sea no se sabe cuánto son la verdad porque antes de la sola tarde ya comienzan a aparecer de la mañana Eran los baños donde el hombre de 60 años presuntamente saciaba sus bajos instintos con las pequeñas Las encerraban en el baño para revisar sus partes a todas entonces las cogía de la mano y decía que tenía que ser revisada que era o sea lo mandaban que tenían que todas las niñas ser revisadas y así les tomaba fotografías La tenía y cerraba y nada más que le decía que tenía que ver algo que tiene en el medio de las piernas y yo sí ya sí me decía que le dolía que le revisaba pero sí le vi así como irritado No como rojito todo eso Los padres de las menores denunciaron el hecho ante las autoridades educativas y judiciales No solo por mi hija porque esto le sucedió a ella y le va a seguir sucediendo a otros niños entonces no queremos que que siga pasando estas cosas Sancionaremos con la mayor rigurosidad posible que nos permita la ley y lógicamente en la parte penal también hacer el seguimiento eso nos hemos comprometido con los padres El presunto autor de los abusos sexuales estaría prófugo Los padres de las niñas aseguran que llegarán hasta las últimas instancias para que se sancione a quien mancilló la inocencia de las pequeñas Desde Santo Domingo de Los Áchil las informó Gisela Moreira En otras noticias marihuana y pasta base de cocaína fueron decomisados por policías del circuito Chimbacare La droga estaba escondida en un puesto de legumbres del mercado Chiriyacu al sur de la ciudad Nada es perfecto para quienes andan en malos pasos por más cuidado que tengan siempre habrá alguien que mira y escucha Un ciudadano que se cansó de ver cómo operaban supuestos microexpendedores decidió avisar a la policía del lugar preciso donde dejaban guardada la droga para la venta diaria Aquí juega un papel muy importante la ciudadanía y las denuncias que realizan a la policía nacional es por ello que nosotros gracias a la información reservada de las personas que no quieren identificarse por temor a las repensales que existen de los expendedores de estas sustancias tenemos conocimiento plano de donde ellos camuflaban en la mañana esta sustancia Agentes del grupo de operaciones motorizadas llegaron hasta un puesto de legumbres del mercado Chiriyacu que estaba como desocupado en el sitio efectivamente se encontraron con una mochila cargada de lo que sería marihuana y pasta base de cocaína Evaden teniendo la sustancia escondidas escondidas y muchas veces teniendo pocas dosis se hacen pasar como consumidores claro igual se hacen pasar como consumidores ya que no tienen grandes cantidades de sustancias luego de la prueba química confirmaron que en el puesto camuflaron cerca de medio kilo de marihuana habían dosis preparadas para la venta otros pequeños bloques en fundas plásticas además de sobres listos de pasta base de cocaína así como fundas más grandes estas dosis sacan de poco a poco para que cuando realizamos el control y el registro no puedan ser encontradas en su poder y de esta manera no puedan ser detenidas las personas que comercializan así los presuntos microtraficantes o también denominados brujos se quedaron sin el abastecimiento de un día estiman los uniformados que sacaron del mercado por lo bajo cerca de 500 dosis de marihuana y 200 de cocaína seguiremos en la lucha de esto día a día para poder erradicar por completo de nuestro sector en esta ocasión no hubo detenidos pero si un decomiso importante de droga el golpe seguramente dejó a los micro expendedores desabastecidos por algunas horas o quien sabe par de días en quito informó Iván Casamen un hombre murió carbonizado dentro de un vehículo cuando presuntamente habría chocado con un trailer esto en la vía Manaví Guaya la fiscalía investiga el caso para esclarecernos de eso así quedaron estos dos vehículos envueltos en llamas cuando elementos del cuerpo de bomberos intentaban controlar el fuego tras el fatal accidente que dejó una víctima mortal y un animal muerto en la conocida curva de la muerte en la vía Manaví Guayas a la altura del sitio Los Pozitos bomberos agentes de la CTE y policía trataban de rescatar el cuerpo que estaba atrapado entre los hierros retorcidos del liviano automotor que quedó debajo del trailer ambos incendiaron producto del impacto se pudo controlar el fuego y ahora se está procediendo a realizar una maniobra de extricación para poder sacar a la víctima la vía también permaneció cerrada hasta la madrugada de este día según testigos el pequeño automotor trató de esquivar al animal quien también murió en el lugar por no pegarse con la vaca se le dio a un lado y frenó y se vino contra el carro como usted lo ve ahí que está incustrado debajo del trailer fiscalía y policía investigan el hecho para esclarecer este caso la víctima respondería a los nombres de mario mera de 36 años de edad y vivía en la ciudad de manta queda atrapado y este pues obviamente como no puede salir y fallece también por estas por estas causas desde la provincia de manaví informó jone armendariz y la policía a través de la uia pudo capturar a un ciudadano estadounidense acusado de varios delitos el norteamericano está en el país con visa caducada y en horas de la tarde de este jueves 12 de enero fue capturado en el balneario de montañita en el balneario de montañita se realizó un operativo denominado dominó 12 la policía nacional a través de la subdirección de inteligencia antidelincuencial uiaz logró la captura de un ciudadano estadounidense el ciudadano es un fugitivo de la justicia de los estados unidos por los delitos de homicidio en primer grado uso de arma de fuego asalto con arma de fuego con intención de asesinato y sobre este pesa una orden de arresto en los estados unidos el norteamericano habría estado refugiado en el país en la ciudad de guayaquil aparentemente habría ingresado con visa de actividades de comercio actualmente este documento estaría caducado el ciudadano ingresó en noviembre del 2015 y tenía la visa activa hasta el 29 de marzo del 2016 esta visa también ha sido revocada aproximadamente a las 15 horas con 40 minutos de este día jueves fue capturado en esta población con los antecedentes que tiene en su país estamos tratando de una persona peligrosa esto nos da a entender que es una persona peligrosa que nos podría ocasionar daños a la ciudadanía el detenido fue puesto a órdenes del juez de contravenciones del cantón la libertad con la finalidad de determinar su condición migratoria desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao vamos a Quevedo un menor de 15 años fue asesinado poco en pocos pasos de su vivienda llegando a su vivienda la policía investiga el móvil de este crimen aunque hasta ahora se presume pudo tratarse de un robo ya que se llevaron lamentablemente su teléfono salud gracias la noche fue aprovechada por dos motorizados que con un solo disparo en la cabeza cegaron la vida de un adolescente de 15 años quien al recibir una llamada salió de su domicilio en la ciudadela Progreso y solo dio pocos pasos antes de ser asesinado los antisociales también se llevaron su teléfono móvil en eso la mamá dice que sintió de que le llegó no se sabe si fue mensaje o fue una llamada pero el teléfono le vibró y de ahí él ha salido porque creo que dice que aquí adentro no le coge señal no le coge el teléfono entonces él ha salido a contestar la llamada en ese momento en segundos el menor cursaba el primer año de bachillerato en la carrera de agronomía porque o sea estamos con en tinieblas no sabemos por qué ha sido a qué se dio eso tipo si ha sido venganza o ajustes de cuentas no se sabe eso es lo que no se sabe el jefe de la policía judicial indicó que la dinaset es también parte de la investigación está atrás las indagaciones dinaset con la fiscalía con los indicios y unos testigos y unas filmaciones que existen desde que velo en los ríos informó Odette Camacho vamos a retornar a nuestro país y nueve meses después del terremoto el 16 de abril 5.032 personas tecnificadas de Manaví y Esmeraldas aún viven en refugios que fueron levantados en las costas de las vías o en las veredas la ministra de inclusión económica y social Lidice Larrea en una entrevista con el diario El Comercio explica que unas 1.400 familias aún se encuentran en albergues en la zona afectada el gobierno maneja 23 albergues oficiales para los afectados por el terremoto del 16 de abril en Manaví y Esmeraldas además existe otro destinado para los afectados por el sismo que soportó Tonsupa el 19 de diciembre en estos sitios se atienden a unas 1.400 familias de acuerdo con las proyecciones del gobierno se espera que hasta finalizar la actual administración prácticamente todos los afectados puedan acceder a una solución habitacional La mayoría de estas personas ya están con un cronograma de salida con soluciones habitacionales de parte del Ministerio de Urbano y Vivienda eso obviamente no es una competencia nuestra pero nosotros trabajamos en coordinación con ellos y obviamente con el cronograma que ellos nos pasan para los gastos que implica el mantenimiento de los albergues aún operativos hay un presupuesto que recibió el MIES de la Secretaría de la Reconstrucción por unos 40 millones de dólares que son administrados para alimentación y salarios del personal que labora en cada albergue Nosotros hemos tenido un presupuesto se puede decir así desde el Comité de Reconstrucción me parece que es un techo de unos 40 millones de dólares entre lo que es obviamente desde abril del año anterior hasta que nosotros terminemos gestión del próximo año y eso lo hemos podido ejecutar para los bonos para el obviamente abastecimiento de la alimentación o sea para el presupuesto que demanda para el personal que tenemos y están todos los rubros totalmente justificados con respaldos de las gestiones que hemos hecho En cuanto a lo que sucede en Tonsupa se analiza la situación de cada una de las 63 familias afectadas sobre todo porque algunas quieren regresar a sus viviendas Porque las familias no perdieron todo o sea lo que pasó en Manaví en Esmeralda no es lo mismo que ocurrió con las réplicas del 19 de diciembre entonces si esta ha sido una verificación muchas familias desean retornar a sus casas pero desean tener que se yo una carpa para que en caso de que suceda algo puedan pasar la noche hay mucho temor entonces se está dando este acompañamiento se está conversando con cada una de las familias es un número manejable Con un trabajo periodístico de Andrea Medina informó Javier Basantes 7 y 55 minutos de la mañana y es momento de revisar la actualización noticiosa del comercio en un clic consejos para decidir si mensualizar o acumular los décimos este viernes este viernes es el último plazo para decidir cómo recibir el décimo tercer y décimo cuarto sueldo el acuerdo ministerial 87 del 2015 determina que el pedido de acumulación o mensualización puede hacerse en los primeros 15 días de enero expertos en finanzas personales recomiendan analizar el objetivo de esos sueldos adicionales en otras noticias revisamos nuestra sección de deportes todo listo para la Family Run con alrededor de 5 mil participantes se correrá la Family Run y una pedestre de 5 kilómetros la prueba está prevista para ese 21 de enero en el parque Bicentenario en el norte de Quito es la primera carrera del año en la capital después de un mes colmado de fiestas y celebraciones la competencia busca fomentar el deporte entre todos los miembros de la familia en otras noticias deportivas también en el complejo del deportivo Quito no hay agua ni directivos la crisis del deportivo Quito no se detuvo con la pérdida de la categoría y ahora la asociación de fútbol no amateur de Pichincha APNA deberá convocar a elecciones Iván Gordón ya no está encargado del club según reconoció en una entrevista radial a las deudas y a los problemas administrativos que lo llevaron a descender a la segunda categoría en el 2016 se suma que el complejo de Carcelén no tiene ni agua potable para ampliar esta y otras noticias ingresamos en www.elcomercio.com y nos mantendremos actualizados durante este fin de semana que se diviertan disfruten y descansen continuamos con más información Berito Robes gracias mi querida Ana Belén abrazo grande para ti vamos a revisar lo que la revista familia este domingo trae ahí nos tendrán algunos elementos importantes como Meryl Spred que ha tenido una carrera tan fructífera que se ha convertido en una de las mejores actrices del cine su trabajo y su activismo por lograr la equidad lo han colocado como un referente de Hollywood y el mundo una lucha que ella ha prometido profundizar ella es la portada de la revista familia que trae este domingo 15 de enero encuentre también información sobre cómo el sobrepeso de los padres pueden afectar el desarrollo de los hijos no se pierda esto y otros temas de su revista familia que circula todos los domingos con el diario El Comercio tiempo de separarnos brevemente venimos con el primer noticiero de la comunidad y muchísima atención 112 emergencias en atendido por las lluvias en la ciudad de Quito además les contaremos que el concejal Sergio Garnica miembro de la comisión de suelo de Quito dio respuesta al pedido de trazado vial de los moradores del barrio San Pedro los detalles al volver en el primer noticiero de la comunidad de la ciudad de Quito de la ciudad de Quito Gracias.